La movilidad urbana en Córdoba es un problema desde hace ya muchos años y esto se viene incrementando y se viene acentuando con cada vez más presencia de vehículos particulares en las calles de Córdoba, fundamentalmente en la zona céntrica. Siempre hay planteos, propuestas para tratar de mejorarlo y es por eso que vinimos hasta la casa de un vecino de la zona de Puerta Lugones para conocer un proyecto de monoriel, Lagarto. Monoriel que siempre estuvo entre las propuestas que se analizan para mejorar el sistema de transporte urbano en Córdoba, pero que todavía no tiene una fecha o algo preciso al respecto. Bueno, aquí un vecino tiene un proyecto en tal sentido que ya lo ha presentado en la municipalidad, por el momento no obtuvo respuesta alguna, pero queríamos conocerlo. Le pregunto, Juan, buen día, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, el proyecto consiste en erradicar un poco los problemas de barreras que tiene la ciudad, que son el río, los tendidos ferroviarios y también los ómnibus urbanos que andan despacio, contaminan y cruzan el centro tardando hasta media hora. Entonces, como buen resultado ha dado actualmente la circunvalación para la ciudad, se planea hacer otra circunvalación externa y yo propongo hacer una mini circunvalación que rodee el centro, que sería esta más o menos. Ah, mira vos. Que es la cañada, pues, Redón, Lugones, hasta los terminales de ómnibus, el centro cívico, el río y nuevamente la cañada. En ese recorrido instalaría el monoriel. El monoriel acá lo he puesto por la cañada. Ah, mira vos. Por la cañada. Igualmente acá. Mira. Y, este, que trasladaría todos los peatones que bajen de los ómnibus, que tocarían tangencialmente ese perímetro del mini, este, la mini circunvalación. La intención es, por supuesto, tratar de agilizar, pero sacar el tránsito del transporte urbano del centro. Sacar los transportes urbanos del centro, porque molestan, digamos, contaminan y más que todo en las calles angostas, que paran en cualquier lado, obstaculizan el tránsito. O sea, para darle mayor agilidad a la ciudad en la zona céntrica. ¿En todo este recorrido del monoriel sería en altura? Siempre el monoriel trabaja en altura. Es decir, que, este, no tiene obstáculos, no tiene posibilidad de accidente. Incluso hay lugares donde trabajan sin conducción, sin conductor, o sea, son automáticos. En Sudamérica lo tenemos en San Pablo, en Brasil, y en Medellín lo están por poner. Este, en el mundo, bueno, hace añares que hay, en Dubái, en Alemania, en Japón, hay algunos que son, este, colgados en lugar de estar sobre, sobre un monoriel. Pero, bueno, son, está muy probado. A mí me satisface mucho el que está en Disney, porque sé que allí van millones de personas que lo han dado y lo han probado, digamos, y funciona. ¿Usted ya lo presentó en la municipalidad a este proyecto? Yo lo presenté en la municipalidad, pero la gente que me atiende no tiene capacidad para evaluarlo, y no tiene poder de decisión tampoco. Usted ha presentado anteriormente proyectos en la municipalidad y han tenido cursos, ¿verdad? Sí, digamos, uno que tuvo cursos fue la conexión de Donato Álvarez con Núñez por detrás de la Universidad Pascal, pero he presentado otro, como Plaza España, por ejemplo, y no me llevaron a la ponte. ¿Y si ya incorporaba el monoriel en el trayecto? Acá incorporaba el monoriel yo en Plaza España. ¿Ahora y los costos de esto? Esto hace este proyecto, esta maqueta, tiene como 5 años. Ahora... Usted, en el marco de la elaboración de este proyecto, ¿también tiene en cuenta el costo de lo que significa la inversión? El costo de esto es, si lo comparamos, por ejemplo, con un subte, es un 40% de lo que cuesta un subte, y no requiere obras traumáticas como hacer semejantes túneles por debajo de la ciudad. Esto es simplemente con columnas que pueden ser hechas en otra parte y montadas en el momento de colocarlos, digamos. Que atraviesan las avenidas principales de la zona céntrica. Exacto, sin poner obstáculos y sin tener obstáculos para cruzarlos por estar elevados, ¿no es cierto?, por estar por encima. El costo, es un costo, debe andar alrededor de los 10 millones de dólares por kilómetro, más o menos. Bueno, lo que yo planteo no alcanza los 5 kilómetros, o sea que llevaría unos 50 millones de dólares, que no es plata para lo que maneja la municipalidad, digamos. Si tenemos en cuenta que el intendente anterior había pedido 150 millones de dólares, no hizo nada en la ciudad y la plata no está, ¿no es cierto? Andy, en algo se gastó. A ver, Lagarto, vamos a abrir aquí el micrófono para que pueda escuchar también... No, estaba... Sí, sí, lo saludo ahí al amigo. Simplemente para comentarle que recuerdo que Bermúdez, que fue titular de transporte, había presentado algo parecido, pero hablaba de tres ramales que iban a dar vuelta por la ciudad y hablaba de un costo de mil millones. Y lo planteaba como una alternativa, más o menos, al subterráneo, una alternativa al subte. Esto es distinto, ¿no? Claro, el... ¿Habló? La alternativa es válida, sí, es una alternativa, pero una alternativa mucho más barata. Ahora, gastar mil millones, desde luego, si recorremos la ciudad con el monoriel, desde luego. Pero yo estoy planteando un minicircuito de cuatro kilómetros y medio. Es decir, yo puedo derivar desde ese circuito hacia barrios externos, digamos, al centro. En ese caso, por supuesto que va subiendo el costo de acuerdo a los kilómetros que vayamos construyendo. Está bien, serían 10 millones de dólares por kilómetro, más o menos. 50 millones, dijo. Sí, más o menos. Quizá en algunos lugares pueda costar más. Yo aconsejaría buscar en China, por ejemplo, que China tiene unos desarrollos ultramodernos y quizá sea valores, como el que dije. En otros lugares puede que cueste hasta el doble, hasta 20 millones de dólares por kilómetro. Bueno, le agradezco la gentileza. Vamos a ver que si prosperan algunos de los proyectos de los tantos que están dando vuelta y si podemos solucionar de una vez por todas el problemón del transporte en la ciudad. Muchas gracias, es muy amable. Muchas gracias, es muy amable. Por nada, por favor, gracias a ustedes. No, por favor. Gracias, Andy, muy amable, muy amable. Bueno, surge de nuevo esta idea de buscar alternativas distintas. En su momento fue el subte, ¿te acordás? Que inclusive viajó una comisión a Francia, creo, que fueron a ver qué pasaba. Vinieron acá, hicieron un proyecto, cobraron por el proyecto también, un estudio de factibilidad. Creo que fue en la gestión de Daniel, pero bueno, no anduvo, no anduvo el subte porque parece ser que Córdoba no es apta para eso. Bueno, esta podría ser una alternativa que ya viene de, hay varios años, varios proyectos presentados sobre lo mismo, lo que nos comentaba recién, lo de Bermúdez, con tres líneas, dando vuelta que eso sí reemplazaría al subte. La verdad es que no sé cómo quedaría, parece lindo porque uno ha visto en grandes capitales cómo funcionan tan lindos que andan por arriba, ahora Córdoba no sé cómo funcionaría, hay que hacer estaciones, todo sobre elevado, parece medio complicado, pero bueno.